En el caso de que mi voz no le diera un contraste suficientemente claro entre las condiciones en fase y fuera de fase, vi aquí un fragmento musical que destacará decisivamente la diferencia. Aquí pasa algo, las neuronas se alteran, nadie grande y gordo va a venir a por nosotros, lo presiento, pero este estado paranoico es por tráfico de mierda, es que su tránsito no cesa nunca, abrir agujero en la nuca puede ser que a ti te toca, pa' escapar de Babilona hay que escalar por grandes rocas, estos underground, underground, van a hablar de los temas prohibidos en la sociedad, las hormigas también trabajan sus cosillas, y si una te hace cosquillas tal vez quinientas te las buscan, y tú no eres consciente de ello, juegas con tu cuello mientras piensas que no apuestas nada, tú pidas tu vida, pon tu culo en un trabajo oculto, evita los tumultos y multa desde dentro, hay que abrir el vínculo, tú estás en la plaza con los tuyos, tus viejos en tu casa, ellos no lo saben pero el dinero se escapa, beneficios para los mismos al parecer justificados, nos convierten día a día más en esclavos, una especie que crece en masa, decrece en inteligencia, cree que no desaparecerá del mapa nunca, docencia nula, relacionada totalmente con los avances de la ciencia, y con hechos de creencias inculcada, porque no hay 32, algún flipado se le ocurrió hacerlo hasta ese número, compruébalo, alejados por la historia eternamente, es imposible bajarse de esta noria cuando ya estás arriba, y contaminan tu familia aunque estés liberado, cuidado, hay muchos malvados, la talla se está abajo para arañar a los que fluyen por el terreno que han creado con sus propias manos, nosotros, oh, ellos, tránsito paralelo, podremos con ellos con tu apoyo, batallas desde abajo para arañar a los que fluyen por el terreno que han creado con sus propias manos, nosotros, oh, ellos, tránsito paralelo, podremos con ellos con tu apoyo, no te da pena ver como tu madre está del otro lado, vota coalición canaria pa' que roben los de aquí, dicen, mami está ahí, pa' todo menos pa' eso, otras épocas a poco pa' los pensamientos, por mucho que intentes moverla a ella ya está dentro, y así con un gran tanto por ciento, olvídalos a todos, llamada a los posibles luchadores, abstenerse, almas casi muertas, desesperada, por años de batalla, por las buenas y resultado, también peleó en este gueto, aquí nos sirven tus puños, todos un dos pa' dos, están los vegetales, los cabrones y los calles, los cabrones dominan la calle, y a ti te ponemos ya a secar, pa' darte caña, no muy tarde, necesitamos vibrar de ánimos, oír rap apestoso, sucio, las creaciones de doble J y compañía, ya llegan a la revista, que paranoia no, yo no pensaba que con tanta prisa me saldría, pero mira que alegría, contrastada con relatos, a lo mejor va a pasar el trato, yo me quedo todo a gusto, mente vieja, y piensa como un viejo, porque estas lagunas en mi cabeza, que me tapan el futuro, todo aquí está oscuro, hasta la instrumental murmura de lluvia ácida, estático en tu barrio, solo te llegará el clásico salario, y una vida empeñada pa' morir tarde, lo físico es un bucle, puedes cambiarlo, infinitas letras volverán a tus bolígrafos, dejando ver plastones de mierda, que dejen ver, que aquí se mueve algo, batallas desde abajo, para dañar a los que fuyen por el terreno que han creado con sus propias manos, nosotros, oh, ellos, tránsito paralelo, podremos con ellos con tu apoyo, batallas desde abajo, para dañar a los que fluyen por el terreno que han creado con sus propias manos, nosotros, oh, ellos, tránsito paralelo, podremos con ellos con tu apoyo, hay, 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 hay una tendencia a una clase de literatura que yo llamo de evasión, y hay otra literatura que es la que nosotros hacemos, pla 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 papá no 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 no